... ...es conocido como albaricoque, durazno o damasco... ...fruta de hueso que ahora está en plena recolección... ...en el municipio de Brenes, Sevilla... ...todavía con escasa implantación, apenas 200 hectáreas... ...es una fruta con unas propiedades excelentes... ...y adecuada para tomar entre comida... ...la producción de este año se ha visto afectada... ...por la falta de polinización... ...no ha sido posible esa fecundación de la flor... ...digamos porque la lluvia no ha permitido esa polinización... ...ni ha habido tampoco vuelo de abejas... ...que haya ayudado a realizar esa polinización... ...la carga se ha notado bastante... ...podemos decir que podemos estar este año... ...no llegamos a un 10% de la producción de albaricoque... ...y otro problema, los robos... ...debían de tomar medidas en el asunto... ...como por ejemplo podría ser tomar... ...llegar a los mercadillos y pedir facturas de compra... ...y no se hace y entonces pues están a su libre albedrío". El sector de la fruta de hueso con 4.000 hectáreas... ...en Córdoba, Sevilla y Huelva fundamentalmente... ...se concentra en torno a Sociafruit... ...que representa al 80% de los productores... ...demanda, mejora del convenio colectivo... ...y la inclusión del sector en la PAC. "...yo pido que se empiece a pensar... ...en que sí que tiene que entrar a los pagos de fruticultura... ...para intentar paliar la competencia... ...que actualmente tenemos de los países del norte de África... ...donde todo el mundo sabe que la mano de obra... ...es sensiblemente inferior... ...el costo de la mano de obra es sensiblemente inferior al español... "...lo único que pido, no es que pido que sea un convenio colectivo inferior... ...ni superior, sino simplemente igualdad de convenios... ...con nuestras zonas competitivas de competencia... ...que es Murcia y Valencia". El sector también pide una mejora en el protocolo de desembalse... ...para evitar la negación de las plantaciones. "...la petición concreta que yo haría... ...sería una modificación del protocolo de desembalse... ...atendiendo más a los elementos técnicos que hoy en día... ...de predicción de tiempo... ...y anticipar ese desembalse... ...creo que es algo absolutamente posible". Una hectárea de frutal genera 250 jornales al año... ...el albaricoque es rico en beta-caroteno y vitamina C... ...antioxidantes, además de potasio e hierro... ...la Organización Mundial de la Salud... ...aconseja una dieta de frutas y hortalizas... ...de 400 gramos diarios. "...en la Unión Europea... ...pues no alcanzamos esa cantidad... ...estamos en 380... ...Dinamarca, que es un país muy puntero... ...dentro de la Unión Europea... ...lo ha elevado a 600 gramos día". En la rinconada Sevilla... ...también está en plena recolección el melocotón. Trinidad coloca en cada tongada... ...y después de calibrarlos meticulosamente... ...sólo los melocotones maduros... ...un trabajo artesanal. "...a mí es que como me gusta hacerlo... ...pues será por eso... ...porque como a mí me gusta hacerlo... ...y me gusta dejarlo bien hecho... ...a cualquiera que trabaje... ...le gustase su trabajo bien hecho... ...a otro mundo... ...da lo más que tú puedas... ...y aparte que salga bien hecho". Pero, ¿por qué encajas de una tongada... ...o línea de fruta? "...nos permite de verificar... ...fácilmente que se ha hecho... ...con la madurez que pretendemos... ...al principio de temporada... ...es muy importante que el mensaje que mande... ...Andalucía y concretamente Sevilla... ...es que la fruta que sale de aquí... ...es la mejor del mundo... ...y eso requiere un esfuerzo... ...y sí, la recolección de esa manera... ...cuesta casi el doble... ...que he hecho en cajas más grandes... ...pero también la satisfacción del cliente... ...tiene un valor". José Candía, de 64 años... ...oriundo de Valencia... ...pero andaluz de adopción... ...preside la Sociedad Agraria de Transformación Royal... ...está considerado... ...uno de los mejores profesionales del sector... ...a escala internacional... ...también en investigación de variedades. "...esta fruta que es un melocotón... ...por fuera es color rojo... ...pero intermediamente la carne es color blanco... ...pues esta variedad por ejemplo... ...es una variedad que hemos inventado nosotros... ...en Andalucía... ...y entonces cada año ponemos en el campo... ...alrededor de 10.000 variedades distintas para probar... ...y de ellas seleccionaremos para una segunda prueba... ...un 1% que serán 100 variedades... ...y de esas 100 variedades al final... ...seleccionaremos a lo mejor una o dos... ...esta es una de ellas... ...es una investigación basada... ...en un apoyo de la naturaleza... ...nuestro mayor amigo dentro de ese mundo es la abeja... ...la abeja hace un trabajo insustituible. En plena campaña de recolección... ...emplea a 3.000 trabajadores... ...anualmente procesa 25.000 toneladas de frutas... ...principalmente melocotón y nectarina... ...con una facturación de 80 millones de euros... ...también ha abierto líneas de procesado... ...de albaricoque paraguayo y platerina. Tendencia... ...el consumidor infantil... ...atrae la atención de esta industria... ...con una oferta de frutas sustitutivas... ...de pastelería y golosinas... ...que mejoren los hábitos alimenticios de los menores. Estrategia... ...la industria de fruta de hueso... ...emerge como una fortaleza... ...en los tiempos que corren dominados... ...por las cifras negativas. Lo más orgulloso que yo me encuentro... ...dentro de nuestra actividad agrícola... ...es que revierte riqueza... ...a los sitios más desfavorecidos... ...más pobres primero... ...y eso creo que... ...que no se valora lo suficientemente de la agricultura... ...la agricultura da trabajo... ...al transporte... ...a las oficinas... ...a un montón de... ...pero da trabajo... ...a zonas rurales... ...deprimidas... ...que realmente lo necesitan... ...y en este momento... ...donde tanta falta nos hace... ...para mí... ...es de las cosas que yo me siento orgulloso... ...y para mí es un motor de vida. El Valle del Guadalquivir... ...envidiado en toda Europa... ...ofrece en estos meses... ...la mejor imagen de nuestros campos... ...la de las frutas maduras.